¡Ollis! ¿Qué va a hacer comprar mañana 24 con dos adolescentes? ¿Mujeres? Prefiero escuchar a Becerril. Nada, nada, nada. Hermano, ya estoy complicadísimo. Sí. No, mañana va a ser... Mañana va a ser complicado. No, y la gringa... Pero hoy día en la noche... Es que tú trabajas en la noche. No, no hay programa hoy día. No hay programa. Aprovecha, aprovecha. No hay programa. ¿Irás a Gamarra con tus hijas a hacer las compras? No, 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 a Gamarra no. ¿Por qué? Si tú eres pueblo, Perú. No puedo, no puedo. ¡Cómprale al Perú! ¡Cómprale a Gamarra! No puedo porque tienen compromiso mis hijas hoy día. ¿Tienen compromiso? Ya tus hijas tienen compromiso. Ya, la han invitado a una a una fiesta de promoción. ¿Y tú vas a ir con tu escopeta? Como tarado. Puedo estar ahí viendo como idiota. Muy bien. No, y una me martiriza que cuándo vamos a comprar. Y no entiende. Bueno, bueno. Y no entiende. Mira, mira, a ver. Papi, vamos... No, ya. Papi, vamos hoy. Acabo de salir del banco, por favor. Y ahora, ¿por qué mañana no? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? No, mañana sí de todas maneras, papá. Si no, le digo a mi mamá. Pero, por Dios. Qué increíble. No, tus hijas son increíbles. No, tengo carecajero. Tienes carecajero. Ya te he dicho. Tienes carecajero. Y creo que tiene buen sitio para entrar a la tarjeta. Muy bien. Tengo el P.O.E. Acá también sí que niña. Cógelo. Ay, el P.O.E. Yo quiero machucar el 2. Ya, escúchame, generito. Tenemos un invitado hoy. Tremendo invitado. Un invitado muy especial. Tremendo invitado. Tremendo invitado. Solamente si comparte ahorita viene el invitado. Ya lo hemos anunciado. Un invitado con el que además conviví en Brasil un mes. Y en Chile, 25 días. Ya me contaron ese viaje a Brasil. Ya me contaron. Ya me contaron. En el Mundial. Un mes en el Mundial. Un mes en el Mundial. A punto de Calpiriña. Calpiriña. No, no, no. Tú sabes que en el Mundial, no voy a mentir. En un día en el Mundial, después de tantos días de chamba, queríamos meternos unos traguitos. No es broma. Estamos en el departamento. Que es normal. Si usted, amigo, es empresario o es gerente o trabaja en una empresa y ha trabajado todo el año, se va a ir a Máncora o se va a ir a Chacracayo y en uno de esos días en la piscina se va a tomar su chela. ¿Sabes cuándo fue? Fue la primera ronda del Mundial. Ahora, tomar durante todo el Mundial si ya es anormal. Escúchame. No, pero la primera ronda son todos los partidos consecutivos. Dos semanas sin día de descanso. Y termina la primera ronda y hay un día libre. Ese día, todos ya, unos tragos hoy día. Y estábamos todos en la casa y dije, ok, un roncito. Ya un roncito. A ver, consigo un ron en Río. No, bravo. No toman ron. No toman ron. Caipiriña, que es la pinga, que es el trago de Brasil, con el que hacen la caipiriña. A partir de mañana me voy a vivir a Brasil. Se llama pinga. Se llama pinga. Y el trago se llama pinga. Y el trago para parado. No, se llama pinga. No estoy diciendo una vulgaridad. El trago se llama pinga. Se llama pinga en Brasil. De acuerdo. Estábamos buscando ron y no entendían lo que era ron. Hasta que nos dimos cuenta. Esa botella, ¿no? Hablando en portugués, de portuñol. Y después, ah, vos se querés rum. ¿Qué? Rum. Porque en inglés se escribe rum. Nosotros con M. Ah, vos se querés rum. ¿Y tú qué le dijiste? Rum. Yo quiero rum. Y compramos rum. O sea, todas esas historias nos va a venir a contar el invitado de hoy. El invitado. ¿Anunciamos ya su nombre o no? Dame un minuto nada más porque te tengo que dar un dato del municipal que me lo acaban de contar hace cinco minutos. ¿Cuál es? Acaba de renovar contrato con municipal Eric Delgado. Eric Delgado. Ya renovó con Muni. Que para mí no tuvo un buen año. ¿No tuvo un mal año? No tuvo un buen año. Ah, un buen año. Para mí. ¿Sabes qué? La gente siempre se va a quedar con las atajadas. Pero para analizar un arquero no hay que ver atajadas. Sino los goles que le hacen. Los goles que le hacen y las estadísticas, la cantidad de remates que recibe. ¿Y cuánto ataja? ¿Cómo responden los goles que le hacen? Muy bien. Tenemos los muñequitos. ¿Quién quiere de Alianza? Toma. ¿Quién quiere de Cristal? ¡Ey! Toma. Gladys. ¿Está Gladys Tejeda? ¿Cómo está? Gladys Tejeda. ¿Cómo está? ¿Quién quiere de la U? Toma. Ok. Qué malcriado. Qué malcriado. Qué malcriado. A ver. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Póster. No. Muñecos. Cupón. Y 14 lex. Ah, oh, sí. Cupón y 14 lex. En el diario Depor sale un cupón. Cortas tu cupón. Más 14 soles y tienes tus lindos muñequitos de Alianza, la U y Sporting Cristal. Pero además... Escúchame. El de la U que estaba acá demostrando se la han robado. Sí, se la han robado. Yo sospecho de alguien. No voy a decir nombre, pero algunas closas por ahí creo que pueden haber sospechos. Pueden haberse que lo tengan, ¿ah? No sea, entre sus closas. Entre sus closas. Entre sus closas. Puede ser que tengan el de la U. No, yo creo que ella quiere, pero muñeco en vivo. No seas malcriado. Muñeco en vivo. Un muñeco. Un hombre guapo en su vida, hermano. Andrea. ¿Le pego? No, porque yo siempre le pongo like a sus cosas. Siempre le pongo me gusta en el Twitter. Y además estoy con ella muy de acuerdo con el tema que le pasó a su hermana y me solidarizo con su hermana. Ok, listo. Algunos hinchas le faltaron al respecto a su hermana. Que ella misma lo puso en el Twitter. No sabía. No sabía. Ahora ya sabes. Me queme el chisme. No aguanto. Te queme el chisme. Te traigo el extinguidor. Yo me aguanto el hambre menos el chisme. Bueno, Navidad, señores. Hay calendario. Póster más cupón. Dos luquitas. Aquí está. ¿Quién es ella? Este es el calendario. Estefani Loza. Fiorella. A su madre. Primera vez que veo tres pelotas. Fiorella. Mira aquí, mira quién me está llamando. Mira. No, bromeo. Mira quién me está llamando. Ya, tu hija. Ya. Dile que estamos en vivo. Hijita. Macarena. Mónica. Guapísima, Mónica. Después está Fiorella. Ya, hijita. Te amo. Beso. Chao. Y la que más me gusta está por aquí. Está en noviembre, ¿no? Noviembre sin ti es sentir que la lluvia. Claudia Ramírez, noviembre. Pasa nada. Mira. Está más buena que una Navidad con dos pavos. Ahí está. Olvídate. Listo. Vamos a leer algunos comentarios y ya viene nuestro invitado del día de hoy. Ya viene nuestro invitado del día de hoy. A ver. Comentario de la gente. De la gente. Vamos a leer también. A ver. Antonio Acuña de la Copa Comedó. La Libertadora. Vamos a hablar del sorteo. Sergio Orihuela. Saludos a mi novia. ¿Cómo se llama la novia de Sergio Orihuela? Yola. Yola. Y es prima hermana de Carlos Cacho. Yola Cacho. ¿Añi? ¿Cómo? Añi. Y la portada del diario Deport. La portada del diario Deport el día de hoy es sobre el panameño Tejada. Parece que llega a Universitario. ¿Tú tienes alguna información del pana Tejada en la U? El pana Tejada muy cerca de llegar a Universitario de Deportes. En la U, de verdad, de verdad, de verdad, creo que ya han sacado la tinca. Porque están gastando peor que yo mañana con mis hijas. Qué abusivo, de verdad. Ahora, te digo una cosa. Sí ha desmentido a la gente en la U el tema de Loco Vargas. En Loco Vargas no va a la U. Eso lo ha desmentido totalmente la gente de Universitario. Universitario Deportes. Un saludo para Fabricio Moreno. Joel Sánchez a Cristal, no. Joel Sánchez no va a ir a Cristal. Erick Enrique Remoti, saludos a Subte. Escúchame, lo aseguras. Saludos a la gente de Subte. ¿Quién ha dicho saludos a la gente de Subte? Escúchame, asegúralo de Joel Sánchez a Cristal. Sí, sí. Yo no lo aseguro. ¿Sabes por qué? Te explico. Tigres, Tigres de México, lo ha contratado. Pero no lo tiene en sus planes para el primer equipo. Lo va a prestar. La idea es prestarlo al fútbol club Juárez. De la segunda división. Pero Joel no quiere ir a la segunda división. Y entonces ya le hicieron el ofrecimiento Cristal. Ya le hizo el pedido para que se lo preste. Te puedo asegurar que los dos únicos jugadores de Cristal, de San Martín, que va a ser dirigido por Chemo. Chemo va a ser presentado más tarde. Lo van a oficializar en Cristal. Los dos únicos jugadores que quiere Chemo del Solar ahorita para Cristal es Garcés, que ya está, y el otro es Sergio Peña. Garcés, que ya está, Sergio Peña, pero Sergio Peña todavía... ¿Sergio Peña tiene contacto con San Martín? No, con Granada. Ah, con Granada. Con Granada. ¿Qué es el equipo tú? ¿Qué es tu equipo? Porque es bomba. Este... Bueno, bueno. Listo. Ahora sí, señoras y señores. Ya está aquí, en la redacción de Depor... Porque nuestro invitado... ¡No va a salir! ¿Cómo está? Juan Carlos Orderique. Juan Carlos Orderique y su popular... ¡Olis! ¿Cómo está, gordolito? Bien, papito, feliz, contentísimo. Pensé que no iba a salir. Uy, ya somos 5.000, lo estoy rayando, la verdad. Estoy contento, papito, de verlos nuevamente. Son mis grandes amigos, aquí Alan, Coqui. Vamos a contar todo lo que Coqui González hizo en Brasil. ¡Ajá! Muy bien, eso nos gustaría escucharte. ¿Estás seguro que tienes que contar todo? Porque yo también puedo contar muchas cosas. No, ya mejor lo contamos. Una pregunta. ¿Y por qué has venido con el inspector Truquini? Porque truco helicóptero. ¡Sal, el sombrero! ¡Truco helicóptero! De verdad es el inspector Truquini, ¿no? Con un par de gotas de Vicentelo también. Sí, 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 sí. Y la frente de aquí. De Pedro Garay, de Pedro Garay. ¡Ah! Concento, muchachos. Estar acá era como, digamos, ya estábamos programándolo en algún momento, pero estar aquí con ustedes realmente es un placer, con toda la linda gente de Depor. Y además estamos contentos de que te hayas llegado aquí hasta la reacción, teniendo en cuenta de más que el tráfico de Lima, ¿no? Entonces, ¿venido el 23 o has venido en tu helicóptero? No. Que ya te vio del canal. No. Un abrazo para el señor Jürgensen, que le ha regalado un helicóptero para la renovación del contrato. Ha venido en el helicóptero. Escúchame, al fondo hay sitio lo han cancelado porque yo no quería ver. Sí. Exacto. Orderique, Orderique le dijo a Jürgensen, ya me aburrió al fondo hay sitio. ¡Lo cancelaron! Escúchame. No, no. Por favor, suave con Don Eric. No se metan con él porque si no mi programa el próximo año no va a salir. Así que, por favor, tranquilo con Don Eric nomás. Pero que ya recibo. Escúchame. Ya, pero si quieres seguir con la baña. No, pero ¿dónde se estacionó tu helicóptero? No, no, no. He venido en mi Easy Taxi. Ah, perdón. No, he venido. Perdón con la propaganda. He venido en mi carro. Pero está libre. Oye, ya está libre. Ha habido menos. Yo pensé que iba a haber más tráfico. Yo pensé que iba a haber más tráfico. Yo igual siento que hay tráfico. Escúchame, lo que pasa es que tú te vienes de San Miguel. Claro. Y la plaza San Miguel está llenecita. Sí, está. Ahí te has demorado. Ahí colapsó. No, de verdad, no está tan cargado en el centro. ¿Cómo empieza la historia de Juan Carlos Orderique en la televisión peruana? Comienza a los nueve años cuando entro al programa de Yola Polastri. ¿Lo conociste a Bengolea también? No, bueno, Bengolea son algunas promociones antes que yo, pero lo conocí después porque Yola me lo presentó. Pero ahí arranca un poco el sueño este del mundo de la televisión, de lo que yo quería hacer de Chibolo, ¿no? Ahora, tú eras reportero de América Televisión, ibas a los entrenamientos a hacer notas, entre comillas, serias, y de pronto saltas. ¿En qué momentos saltas para hacer la joven? Estaba en ese momento en Canal N, estaba en ese momento en Canal N, y con mi querido gordito, ¿te acuerdas? Con los domingos que llegaba el canje del pollo a la brasa, y nos juntábamos todos a comer nuestro pollito a la brasa, con N Deportes, América Deportes, la misma familia. La misma familia. La misma familia. Y el gordo nos hacía dar de risa a todos. ¿Todo eso se puede decir, de verdad? Sí, sí, estamos en Deportes, no entramos. No, no me entiendas. Nuestro contrato dice que podemos hablar. No, es cierto, de verdad, nos moríamos de risa. Yo les decía, pero gordo, ¿por qué no? Así tú no estás. Es cierto. No, es noticiero, es noticiero me decía. Es cierto, pero sí había ese deseo de girar un poco el tema. Obviamente tú también habías hecho eso algún tiempo atrás, y por eso es que la idea de girar, de cambiar, de que no sea lo mismo de siempre, ¿no? ¿Y quién te impulsa? ¿Alex Manrique fue el que te impulsa, o tú lo impulsas a Alex? Bueno, a mí me impulsan siempre en el estadio también, pero los hinchas sobre todo cuando se ponen a... Pero Alex Manrique, Erick Osores, Erick Osores me dice, y el señor Gripa, ¿no? Ellos son los que aceptan un día este proyectito de hacer una previa en un partido de fútbol, que fue en una Copa América en el 2004, en la Copa América que se hizo acá en Perú, y ahí comenzó un poco la historia. Pero fue poco a poco, que fue entrando... Tenemos una pregunta. Mucha gente te cambia de nombre, ¿no es cierto? Y hasta, por ejemplo, ¿qué nombre te han dicho? ¿Alguna vez te han dicho Don Enrique, en vez de Orderique, ¿no? Don Enrique, ¿qué otros nombres te han puesto? Es que lo que pasa es que es algo tan lindo de mi ratoncito, de los niños, que él habrá escuchado y no... Y me dice, ¿qué tal? Y con respeto me lo dijo, ¿no? ¿Qué tal Don Enrique? Me han puesto Gorderique, me han puesto Ordeñique, me han puesto Bemberique. Ah, una tienda de equipa me dijo, bien feliz y con... ¿Qué tal Bemberique? Bienvenido. Esa voz, esa voz... ¿Qué tal? Esa voz cuando tú estás... ¿Sabes lo que mami la cena de Juan Carlos? Cuando está diciendo... Dice, ¿no? Bueno, seguimos aquí en el Estadio Nacional. Así dice, bueno. Estamos en el Estadio Nacional. Y no sé quién se encuentra por aquí. ¿Quién? ¿Qué hace por aquí, mi querido? Esa parte tiene que darle realce. ¿Qué tal, Pedro Picapiedra? Una cosa así. Ese es buenísimo. Esa voz... Esa voz de tía, de tía Guarrientos. Claro, tía que yojonera. Tía que yojonera. Esa es la tía del Girono Italia, cerrado. La tía, pues, que se quiere vacilar, ¿no? Que quiere joder un poco. Que se sirve sola la chela. Exacto. Y te sirve a decir, ¿Qué pasa, sobrino? Y me sirve un taco judo. Y me sirve sola. Exacto, ¿no? Esa parte se ha hecho como que también me da clásica encontrándolos igualitos, ¿no? Ahora, vas al Estadio de Cristal, vas al Estadio de Alianza, vas al Estadio de la U y todos se notan que hay un respeto hacia el periodista o has sentido en algún momento ¡Oh, ya no lees la diada, ya no olvides acá! Sí pasa. En verdad, a veces se resienten cuando no vamos al estadio, o sea, a sus partidos. Claro, que por ejemplo, te programan ir a Matute y hay partido en el San Martín y al siguiente fecha te reclaman. Exacto. ¿Por qué no vino? ¿O no le den tribuna a ese compadre que no viene acá al estadio o él es de Alianza, de la U? Yo creo que por ahí pasa un poquito el tema de los gritos. A veces también hay diferentes ideas, pues no mencionaste esto, tú no dijiste un comentario sobre nuestra hinchada, cosa que a mí no me corresponde, ¿me entiendes? Claro, igual en Alianza te van a contratar para el Kino, para animar el Kino. Bueno, gracias, Depor, gracias. Ahora, tu equipo de siempre de toda la vida es de Chorrillos, tú no eres ni de la U, ni de Alianza de Cristal, ¿no? La verdad que no, mira, yo simpatizo serio, serio, serio con el Auris por mis viejos. O sea, eso es lo que me gusta normalmente, el equipo que me gusta. Pero no soy ni de la U, ni de la Alianza, soy hincha del 2 dólares. Ah, mira, Albaricoque te dice Antinia. Es verdad, Albaricoque también me ha dicho. Soy hincha del 2 dólares. Soy hincha del 2 dólares. Yo también. Los tres, en realidad. Como te encanta también. Hay que aprender de los maestros. Es cierto, es cierto. Hay que aprender. Escúchame, ¿cuántos eventos se hacen a la semana entre los dos? No, Alan Díez, tengo que confesar, y todo mi cariño y respeto, y él lo sabe, y tú lo sabes, papito. Alan Díez debe tener por lo menos unos 3 eventos diarios. Y se va a la radio, y viene a Depor, y tiene esposa, tiene hijos. No, de verdad, yo no sé cómo hace. No, 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 no. No sé por qué está gordo, porque ni come. Yo, en verdad, soy un poquito así. No tengo 1 a la semana, 2 a la semana, ¿no? Este es más falso que... Este es más falso. Este es más falso. Este es más falso. Este es más falso. Sí. No sé, es malo. Un día, un día, mira, le digo, un día me lo encuentro en un evento, en un evento de una empresa grande, y Juan Carlos estaba, Juan Carlos, Juan Carlos estaba animando, digamos, haciendo la previa, yo animando el evento y él haciendo la previa, y de pronto le digo, Juan Carlos, me quito. ¡Chau, papito! ¡Nos vemos! ¡Chau, papito! Entonces, en la tarde, yo tenía otro evento, en Surquillo, tenía otro evento. Estoy animando, y en este... ¡Hola, hermanitos! Sí, hemos compartido bastantes. Sí, bastantes, bastantes. Bastantes, bastantes. Si me ponen el micro, se me va a escuchar. Entonces, este... ¿Qué pasa, Coque, por favor? No, la verdad que sí hemos compartido hasta... Hemos compartido varios eventos. Tiene más micrófono que me se ríe. Dios mío, Santos, me siento, pero está seado. ¿Qué habla de ese miserable asqueroso? ¡Uy, Coque! ¿Qué le pasa a Coque González? ¡Dios mío! Bueno, vamos a leer... Vamos a leer algunos... Se asusta, el gordo, se asusta. Se asusta. El gordo, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que yo quiero estar tranquilo. Yo no quiero problemas, por favor. Sí, yo quiero que haya paz y amor entre todos los peruanos ahora que se viene una linda fiesta. Va a ser una Navidad distinta para mí, porque mi madre no está conmigo hace tres meses, pero está acá con nosotros en este instante. Pero yo sé que... Un beso para mi viejita linda, preciosa, que la amo con todo mi corazón. Hace tres meses que no está. Ha venido mi hermano de Estados Unidos, vamos a estar toda la familia reunidos. Llegó a las cinco de la mañana y me contaron que ese carro tuvo... No sé si un desperfecto cerca de un grifo y abrieron ahí para comprar tres latitas. Es verdad, es verdad. No, pero latita 10. Sobre todo tuvo un desperfecto. Aceite, aceite. Pero le falta aceite al motor. No, pero sí es necesario. Yo a mi hermano no lo veo hace más o menos como hace cinco días, porque sube por allá también en Atlanta. El pasaje lo compraste con media hora de un evento. Miren, la verdad, les juro, mi padre me dice, no quiero... Ayer, Juan Carlos, te hizo una sugerencia, mi padre... 81 años el padre de Juan Carlos. Padre, tiene 80 años. No quiero que hables de temas de dinero, por favor. Papá, es broma. Todo eso. Si yo solamente tengo medio millón de dólares, nada más en el... Haciendo así y así. Sí, ¿cómo? Pero qué... Pero qué... Eso me dijiste un día, ¿no? Oye, a ciento, siete... ¿Cómo así? Pero bueno, pero bueno, está bien que nosotros tengamos... ¿Cómo nace el baile, Juan Carlos? No, pero antes de eso, es bueno que el periodismo deportivo en el Perú tenga una persona, digamos, emblemática dentro del periodismo deportivo o con humor. Con humor. Que tenga, pues, sus cosas y que nosotros las valoremos. De verdad, estamos contentos. A ver, el bailecito. ¿Cómo nace? Primero que nada, ¿cómo nace el baile? Dale, dale. El bailecito nace de manera espontánea. Es decir, como había que ponerle un poco de color y fiesta a cada una de las previas, teníamos que bailar. Entonces, Dios mío, estoy... Ya, entonces... ¡Parte, yo limpio, póngame! Voy a chaparlo así, pero en el aire. Entonces, es facilito. Miren, les voy a enseñar, muchachos. Ustedes, ya con Coqui lo hemos hecho ahí, una copa... Un copa, otra coqui. Lo hemos hecho en Copacabana. Lo hemos hecho en Copacabana, no sé a bailar. Un copa, está muy de abajo. Pero es tan... De verdad es tan guapo, papi. ¡Pula, lo vas a ir! Bueno, ahí va, ahí va. Fue la olla de frejol, ¿ok? La olla de frejol para que no se les queme. Suave, Alan, ¿ah? Listo, ahí está. Listo, para que no se... A ver, dale, Alan, come, come, come. Listo. Ya, la olla de frejol. Y ahí el perrito lo empujan para un lado. Eso, vamos, dale. Acá hay un problema psicomotriz, pero bueno, no importa. Ahí está, y listo. Y se mandan para adelante con el chicle. Muy importante, dale. Y por esa hueá tiene tres casas en Monterrico. En Brasil hacía bailar... En Brasil hacía bailar a las chicas. El baile... El baile de... El baile del chicle. El baile del chicle. Y también les invitaba a sus chiclecitos a las chicas. Claro, para que ellas sepan que era famoso, pues, papito. Porque si no, cobraba un poco más. Ahora, la gente quiere saberlo. Un día una chica agarra y le va a hacer bailar. Y le decísle... Mamita, ¿cómo te llamas? Osvaldo. Oh, cierto. Oye, es verdad. Es que ahí hay un montón, pucha. Allá hay un montón, pues. Y te confundes. Y te confundes. Coqui se ha confundido un par de veces. No, no, no. No, no, no. No, mentira, mentira. No, Coqui, no te confundiste. Te confundiste. De calle. La verdad. De calle. No, no, no. No contaré más, amigo. No, no, no. Hoy con Chetimac. No, no, no. No, no, no. Es el día. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay un video. O sea, imagínate que estás llegando de la mano con ella. Y de pronto, empezamos. No, escúchame. Hay un video que salió, ¿no? Lo sacaron en América Noticias. Claro, salió. Y tenías el video. Un grupo, de verdad, de seis, cinco, cinco, seis, siete gays. Hinche con su camiseta de Brasil. De verdad, todos. Y iban diciendo su nombre, ¿no? Torela. Torela. Barbarela. Cinderella. Eran las Spice Girls. Eran unos hombres barbones así, pero la barba de González Vigil. No, había uno con un bigote así. Todos eran delicaditos, ¿no? Y en eso, uno con su bigotazo. Y tú, Barbarela. No, y volteaba. Y todavía ese cortecito. José Clay Giala. Decía José con eso. José Clay Giala. Como barriéndote. No hay un video ahí. No lo tienes en el video. Si alguien del grupo que tenemos, por favor, tiene el video, que los mande. Porque de verdad es buenísimo ese video. Es muy, muy, muy bueno. A ver, hay que leer el comentario. Comentario de la gente. Ángel Gordillo, Madidana. Como pescado confundido. No sabe si es bonito que abrilla. Luis Ángel Peña Velázquez, la resolución según Demo de Cantolau. Ay, no fastidies, hombre. En Cantolau, que se pudiera mal aquí. Que se pudiera mal aquí. ¿Qué le pasa? Es así y toma su litio antes de venir. Dios mío, bueno. Ese coque a la sol de todo serio. No me veas, ya. Luis Ángel Peña. ¿Qué recomiendas ver a esta hora? ¿A esta hora? Sí. América Televisión, pues, papito, por favor. América. Después de Té Perú Deportes. Bueno, está bien. A ver, Mike Anthony, se bate la risa. Renato Barrios, también. Luis Emilio Rodríguez. Dice, ¿quieres soplar de nuca? ¿Qué dice? ¿Qué dice Michael Sandro Rimari? Dice, Alan es el orderique de los 90. Sí, de los 90. Ya pasé de moda, ya. Ya pasé de los 90 kilos. ¿Qué pesas ahorita, gordo? Más comentarios, a ver, más comentarios. Dice acá, Alex Paukar. Bien con los cabrejos. ¿A qué se refiere? Este video salió en América Noticias. Sí, salió en América Noticias. La gente quiere saber, ¿eres casado, Juan Carlos? No, soy soltero maduro. ¿Soltero maduro? Sí. No continúe la frase porque me puedes perjudicar. No tienes hijos tampoco. No, todavía no. ¿En el baño? No, todavía soy soltero, enfocado a mi trabajo, nada más. Este, por ahí tengo obviamente una persona que yo quiero mucho, pero ahí nomás. ¿Me querían hablar de mi vida personal? No, tu vida personal es muy tranquila. Mejor, sí. Es muy tranquila, es muy tranquila. Es como la de Bruno Cabala, como la de Jean Paul Cuadro, como la de Blavir Vicentelo. Sobre todo como la de Jean Paul y la de Vicentelo y la de Cabala. Ellos juntos de verdad no son muy tranquilos, toman té. Sí, este, gracias hermano. Qué linda, ¿no? La producción impresionante, ¿eh? Sí, sí. Sensacional. Hay dos, nada más. Saludos a la gente de Barranca, dice Luis Emilio Rodríguez, Héctor Hernández. Hablen de fútbol, pues. Bueno, el fútbol es un deporte, juegan 11 contra 11. Diego Alonso Osco, buen programa. ¿De qué hinchas sos, gorderique? Ya lo dijo, simpatiza con el Aurich. Michael Laura dice, regalen el reloj de albaricoque. ¿Quieren mi reloj, oye, siempre? Un reloj valorizado de 5 mil dólares. Si tiene luz, agua y desagua y directo y vi. Escúchame, este reloj, este reloj, de verdad, el Cardenal Cipriani lo quiere poner en la catedral. Qué abusivo este reloj, de verdad. No, le va muy bien a Juan Carlos, no le va muy bien. Es que lo que pasa es que en mi familia coleccionamos mucho el tema que nos gusta en la colección de relojes. Y son baratos, los consigo en Miami a dos dólares, tres dólares. Es que voy a Mati Nights. Ah, estás yendo a Mati Nights, además, con el buen Matías Vibra, que le mando un abrazo. Claro, y Matías me convocó y nos vamos al Marshall, al Rose, que son los lugares más baratos para comprar. Y compramos los relojes a dos dólares, camisas. Eso es barata, las cosas ahí, Alan. Muy bien, te felicito, Juan Carlos. Se está yendo muy bien, entonces. No, son baratas. Dos dólares, tres dólares. Dos dólares. Más saludos, a ver, Coqui. Qué chévere, la gente está conectada. Ya tenemos mil veintidós. Cuando no vengo, ¿cuánto normalmente hacen? ¿Qué? ¿Cinco mil? Normalmente, hemos borrido a los diez mil. Cuando no vengo. Dios mío, estamos fregados hoy día, entonces. ¿De quién fue la idea de traer a Orderique? ¿Qué más tenemos? A ver, Cristian, Antoni Coelho nos hizo saludos para el paso del chicle. Eh, Erick, Adrián Chiroque, ¿qué dice? De, ¿por qué más esperas? Contraten a Orderique, blanco, gordo y negro. A su madre. Qué buena, ¿eh? Qué buena, está buena esa, está buena. Igual no va a salir. A ver, Michael Laura dice que te quiere comprar el reloj. Muy bien, perfecto. Ya, Sergio, Sergio. ¿Por qué le voy a ganar? ¿Por qué le voy a ganar? Vénganse a las tres. Tres, como para que haya una ganancia. Nada más, una ganancia. Bueno, comentarios. Orderique estudió para sacerdote. No acabó la carrera y se quedó en cerdote, dice Richard Vázquez. No, y a Richard Vázquez tú sabes cómo le dicen. ¿Cómo? Piano embrujado. Piano embrujado. ¿Por qué a Richard Vázquez le dicen piano embrujado? Porque de noche se toca solo. Es como Steve. Es como Steve. Es como Steve. Steve también. No, ¿qué? Pertenece a la Federación Perona de Cometa. Dios mío santo. Que de verdad, Steve, ¿ya estás con el aeromodilismo también? Sí, 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 sí. Es recontra abusivo. No te creo. Cinco contra uno. Cinco contra uno. Ah, Steve, ¿y tiene estilo todavía? Es increíble. Claro, claro, claro. Se mira al espejo, se pone los tacos de su mamá y se pone así. No, pero está guapo, Steve, ¿ah? Está guapo. De verdad. No, Dios mío. Aquí dice Alan Coqui Orderique, buen trío deportivo. ¿De dónde está el... para firmar el tema allá? De una vez. De una vez, ¿no? Daniel Titiger, al toque. Señor Titiger. A ver. En mis caricaturas, señor Titiger, ¿cuándo salí del deporte? Raúl Ticona Calcina, Terminator de Ambiente, te está fastidiando. Andrés Taipe, buena a Orderique. Orderique, encuéntrale parecidos a Alan y Coqui, dice. Que los fastidies. No, yo la verdad no les puedo encontrar parecidos, ¿no? Porque ustedes son mis amigos. Sí, por favor, papito, acá, acá, ya. Pronto viene mi operación en Doctor TV. El nervio es simpático. El nervio es todo, está canjeado, todo, papi. ¿En qué gastas? No, en verdad, dice, en nada. Compro propiedades. Para la panadería, le regalan el pan. Sí. No, lo máximo. No, todo bien, muchachos. Hay que trabajar fuerte. Sí, es verdad, hay que chambear. Va a comprar el videólogo en surco. Va a comprar polvos rosados. Le dan todo gratis. Va a polvos rosados. Terminen en un light. No, chacarilla, pa. Chacarilla. ¿Qué es? ¡Ay, nerviosas, nerviosas! Señor, Dios mío. Eres un genio, de verdad. A ver, ¿qué anécdota te ha marcado, Juan Carlos? ¿Cómo qué? ¿Qué anécdota te ha marcado? Es algo que no puedo evitarlo. O sea, ya me siento acalorado y es difícil controlarlo. ¿Ok? ¿Alguna anécdota con alguna hinchada? Mira, a mí la anécdota... Mira, 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 mira lo que dice. Hígado de Coqui. Dice, están Coco Moro Six, Peter Ferrari y Juan Carlos Ferrando. Está bueno. Todo el trío. Está bueno. Dice, ¿qué hace ahí Robotín? Kenji Crespo, Barrio Nuevo. Gracias. Tengo que invitarle a una previa Robotín. Sí, el Robotín es un genio, es un genio, Robotín. Bueno. Es un genio. Sorderique, ¿necesitas ir al gym? Sí, papito, ya tengo un... Acabo de comprar uno. No, 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 hay que decirle a la gente. En verdad, Juan Carlos Sorderique, a partir de enero, va a comenzar a entrenar y va a ser un saiyahín. ¿Va a ser un saiyahín? Es verdad, Coqui me invitó para estar desde enero. Ya voy a comenzar, después de que pasen las fiestitas, voy a arrancar con Coqui y Juan Sáenz. No, muy bien. Y voy a hacer un próximo saiyahín ya para hacer un buen... El entrenamiento funcional. No, el entrenamiento funcional. ¿A qué teléfono podemos comunicarnos o cómo nos podemos comunicar con los saiyahines? Siga en el Facebook de la página, entrenamiento funcional saiyahín. Perfecto. Entrenamiento funcional saiyahín. Voy a hacer un saiyahín. Buenísimo esa. Yo fui un día, ya no me pude levantar tres días de mi cama, pero bueno. No, espera, por ejemplo, Alan, como un saiyahín, un personaje de Dragon Ball, es Mr. Popó. ¿Qué personaje sería Juan Carlos Orderique de Dragon Ball? Que la gente diga, ya que va a ser un saiyahín. ¿Qué personaje? A mí la gente me fastidia y me decía que era el maestro Roshi. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Alan dice Mr. Popó. ¿Qué personaje sería Juan Carlos Orderique? Yo quisiera ser el popó de ella, pero no sé si... Ya. ¿Qué más tenemos? Mira, dice, ¿qué tal sudada? ¿Cómo estará? Ya, ok, no voy a seguir. ¿Yangirobe? ¿Yangirobe? Alan, no sabe quién, Yangirobe. ¿Nunca veías Dragon Ball? Yo lo único que conozco es la dirobe, donde me metieron el otro día por robar un carro. Yo tampoco. Gracias, papito. Oye, la verdad que ya los baños están te dando... No, pero ¿han apagado el aire? No, pero ¿han apagado el aire? Yo siento que está apagado, porque... No, lo han apagado, ¿le han apagado? Sí, no, yo lo he apagado, porque hace mal el aire. ¡Que el aire no hace mal! ¡El aire no hace mal! ¿Lo han apagado y ahí es donde me han fregado? Sí, ¿han apagado el aire? Claro, no, pero yo hice que apaguen, porque estábamos un poco resfriados. ¡Ay, Dios mío! Ahí está, papita, ahí está, Steve, ya. Recién, mira, ve. Johan Fano de prensa lo apagó, lo apagó. Oye, tiene... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Claro, ahora sí está rico, pues. Mira, me han fregado hace un ratito, está por eso que toda la camisa... La camisa Polo Ralph Lauren. Yajirobe, saludos para la Mayeki. ¿Qué es ese Tenchi Yang? Tenchi Yang. Ah, Tenchi Yang. Es que tú tienes tres ojos. Dos acá y abajo tienes un ojo que mira todo. Aquí está Yajirobe. A ver, a ver, vamos a pegar caritas, ya vamos a pegar. Papi, la vuelta a la cámara de pie, acá. Yajirobe. Yajirobe. ¡Iguarito! Pero más allá en el foto de Valentina. No sabía si era mi cachete, solo la de Valentina. ¿Sabes cuál ha sido la anécdota que más me ha pasado o la que más se ha presentado cuando quieren sacarme de la billetera? O sea, alguien que por ahí quiere... ¡Pah, ya, rapidito! ¡Eh, qué pasó! Una cosa así. ¿Tratas de ir sin billetera? ¿No por un tema de seguridad, pero dejas todas tus cosas en el canal? Mira, la billetera ya no la llevo normalmente, ¿no? Pero yo salgo como estoy del día a día. O sea, no me cuido en ningún sentido. Gracias, copisito lindo. No, pero por ejemplo, ¿ahorita estás con billetera? Ahorita sí, no hay problema. A ver, ¿cuánta plata tienes en la billetera? No, no, no. No cargo. Él carga dinero, él carga tarjeta. Sí, sí, tengo varias tarjetas, ¿no? ¿Qué haces loco? No, pero Alan no usa tarjeta. Alan es todo efectivo, obvio. Por ejemplo, si Alan va a un evento, si Alan va a un evento y cobra... Voy a poner una cifra. Cobra 1.200, le dice a su esposa que cobra 1.000. ¡No! Porque la esposa le pide los 1.000 y le da 100 para tu semana. Entonces ya aseguró 200, se caletita. No, no creo. Es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Confiaba en ti. Es mi realidad, mi cruda realidad. No, papito. Yo pensé que, bueno, si te he visto, me he pisado también. En tu WhatsApp te he visto. Empiecen a compartir, sigan compartiendo, señores. Estamos aquí en vivo y en directo con un gran invitado, con Juan Carlos Orderica, que lo aplaudimos siempre, por favor. Programa, programa navideño. Mañana es Navidad. Tú lo decías, Nero, de estar a un gordito, que es una Navidad triste, no triste, distinta, por lo que tu mamita partió hace tres meses. Mi papito partió hace ya dos años. Mi hermana partió hace tres años. Pero no hay que ponernos tristes. Por ejemplo, mañana, ¿dónde va a ser la cena navideña de la familia Orderica? Sin fastidia, en serio. En serio, en mi casa. Todos mis hermanos, que han venido, mi hermano con su familia de Estados Unidos, mi papá y toda mi familia, en mi departamento. Así es. Ahí vamos a estar todos juntos. Todos los canjes que lleguen para ahí. Tú, negrito, ¿dónde vas a pasar? Yo en la casa de mis suegros. En el callao. Ni a su casa, lo dejan ir. Alán, cada vez estás quedando peor. Ya, bueno, está bien. Yo en la casa de mis suegros. En la casa de mis suegros. Está bien, está bien. Pero primero voy a la casa de mis padres. Estás con tu papá a la mansión de tus papás. Bueno, a la casa de mis padres. Es una mansión. Bueno, sí entran ocho carros en el garaje, pero, santo, ¿qué es que papito de esos eventos también te veo todo el día? Escúchame, tiene tanta plata la familia de Alán Díez que su dirección, lo diría, la mandó. Son dos números. Por decirte, 276, 280. Ah, bueno, esa es la que... Doble numeración, claro. Dos terrenos. Eso ya no existía, ya. Bueno, en mi casa, en mi caso sí. Bien, papá. De un cuarto a otro hay que llevar agua mineral porque... Ah, te cansas. Sí, 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 te cansas. ¿De verdad? Pero es casa de mis padres. A mí no me pertenece ni siquiera a la chapa de una puerta. Es la verdad. Escúchame. La gente nos pregunta cuál es la cobertura que más recuerdas. Yo me voy a adelantar el Mundial. Para mí, definitivamente, el Mundial fue algo extraordinario, ¿no es cierto? O sea, y esa convivencia que tuvimos con ellos también en el departamento, en Botafogo, el comunicarnos a todos los días, en compartir... ¿Cuál era nuestra dirección o no? Río de... No. Álvaro Ramos. Álvaro Ramos. Álvaro Ramos, 340, departamento... No, tercer piso. Tercer piso. Abajo, en el primer piso, era donde... Ahí, ahí. Sí, sí, sí. Donde lo encontramos a él. Sí, sí, sí. A él, a él, a él. Sí, sí, sí. Pero, ¿no saben lo bien que cocina Coquia? De verdad. No, su maestro. De verdad, qué extraordinaria mano que tiene Coqui. Porque nos preparaba en momentos una sopita de dieta que no se come nunca ya, porque no comen sopa. No toman sopa. Por el calor. Por el calor, ¿no? Pero su lomo saltado. Los risotos que preparan. Me agarraba todas sus naranjas. Todo me cago. Yo me iba al mercado. Nosotros vivíamos exactamente frente a un supermercado. Es verdad. Yo me compraba mi fruta. Sí. Llegaba mi fruta y se la había comido el gordo. Papito, yo te la compro mañana. No, hasta ahora le espero. No, sí. No, sí. Por ejemplo, Coqui tenía medio kilo, ¿no? Ponte de naranja y le traía siete, ocho kilos para que pueda disfrutar después. A ver, como periodista deportivo, ¿qué es lo más bonito que te ha regalado la profesión? Definitivamente. Plata. La casasa y los tres carros. No, no, no. El viajar, el conocer gente como ustedes, el conocer gente como en mi área, a mi mono, a Vladi, a Solari, a la gente que está ahí. A Yampole, muchachito. A Yampole, ese muchachito tremendo bomberito. Este, eso me ha permitido. Yo creo que, además, ha sido lindo que el sueño que yo tuve de niño en un determinado momento se cumplió, ¿me entiendes? A lo veo bien parecido. Es que me río cuando dices tremendo muchachito. Tremendo muchachito. Qué borrachitos son. Yo creo que eso es lo que, eso es lo más. No, pero no vamos a hablar de esos temas porque son íntimos. Yampole, yo sé que estás viendo porque te acabo de ver que te has unido a los más de 4.700 seguidores. Quiero decirte, por favor, que yo no te voy a decir nada, que Alan te conoce mejor. A ver, Alan Díez es el que llevó a Yampole para el periodismo deportivo. Claro. O sea, la culpa es tuya. La culpa es mía. La culpa es tuya. Pero Bakus está muy agradecido. Claro, la culpa es tuya. Manda saludos, Percy Ramos. Te manda saludos. Lo Maxi Ramos, el hijo de Melcochita. No, 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 es la hija. Él es Susan Villanueva. Ah, Susan Villanueva. Un abrazo gordito, Percy Ramos. Un abrazo para mi tío Melcocha. Lo máximo, Percy Ramos. Fuerte fuerza, mi tío Melcocha. Percy es mi recontrapata también de hace mucho tiempo y ahora está usando 38C, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Escúchame, yo quiero... El otro día se puso un polo a rayas azul y blanco y no sabíamos si era el polo o la bandera del Comando Sur. ¿Cómo está de chancho? No, pero es demasiado gordo. No, pero ha bajado. Me dicen que ha bajado un poco un par de escalones. Sí, sí. Yo quiero dejar algo en claro, mi querido Alan, mi querido Koki, permítame solamente unos minutos. ¿Quién lo es? A ver, ¿quién dice? ¡No! Cuando toca Bunker. Saludos al gordo, a Koki, al indeseable y mentiroso de Alan Díez. Horacio Zimmerman. Un abrazo, papito lindo. Ya toca, ya toca Bunker. ¿Por qué mentiroso te dicen? Bueno, Horacio Zimmerman es mi buen amigo, mi buen amigo, pero él me dice mentiroso porque ayer lo dejé plantado. Ah, no fuiste con ellos, no saliste. Bueno. Pero prefiero estar en casa con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Quiero cobijar a mis hijos, quiero arroparlos, quiero tenerlos siempre a mi lado. Eres familiar, está bien eso, me gusta eso de ti, yo también soy así. No es familiar, es pisado. Ah, es pisado, pero el WhatsApp, la foto, tienen que ver la foto del WhatsApp y sí, es pisado. Muy pisado. Como ese señor que entra a la bodega con dos chibolas bien ricas, con minifaldas apretaditas, con unos potreros encantadores. Y le dice, señor, bueno, ¿me da una gaseosa? ¿Familiar? No, son dos putas que me he encontrado. Dios mío. Se apenaçó. O sea, no voy a, no me dejan terminar. La gente dice que tú y yo no nos llevamos bien. Estamos locos de amor, locos de amor. Y yo estamos locos de amor, locos de amor. Dame tu sublime. No, y de verdad, y lo dicen por el tema de las preyas. Nosotros somos amigos y siempre lo hemos sido, compartimos eventos. Compartimos, a ver, yo les digo una cosa, en el año 90 yo empecé con esto de las preyas o las jodas, como decía Alberto. Gracias a eso me compré dos autos y tres departamentos. Y los perdiste, y los perdiste. Y los perdiste. Tres departamentos, tú ves la libertad y... Es como el hijo de Alan García. Papi, papi, ¿qué cosa quieres? Papi, papi, ¿quiero un departamento? Ya, agárrate tumbes, le dijo. Ahí era más ya. Sí, impresionante. Impresionante. No, pero ustedes se llevan bien. Sí, nosotros nos llamamos. Claro, ustedes se llevan bien. La gente, a veces nos quiere enemistar. Está viendo el tanque Arias. También saludos. El tanque Arias. Al tanque Arias le dicen sublime. Sublime el tanque, ¿por qué? Es negro cuadrado y tiene un maní. ¡Tanque te queremos! Yo no he sido, papito. No, el tanque, yo estoy feliz que tenga sus dos hijitos. ¡Oye! Yo estoy feliz que tenga sus dos hijos. Más bien, tanque, pásame la talla de tus hijos, pero jamás pretendas que te invite a almorzar. ¡Ah, no! Yo quiero la talla de tus hijos. Para comprar ropa a los hijos. Hasta creo que le pago un PC, quinto ciclo. ¡Ah, basta, universitario! Hermano, el tanque, escúchame, cuando el tanque, cuando el tanque, cuando íbamos a Chiclayo para DirecTV, por los partidos de las transmisiones, llegábamos y el desayuno era bufete. ¿Ya? ¿Ya? Cada vez que nos veía entrar, el chef nos veía entrar y se desmayaba. ¡Se acababa todo! Un abusivo es el tanque para comer. Cuando vio mistura, ahora que fue mistura el tanque, un chancho al palo, se salió y se fue corriendo. Se salió de la alambre. Se fue corriendo el chancho. No, el tanque. No, el tanque. Yo solamente iba a comer una vez con él y bueno, se portó bien en todo caso ese día. ¡Un abrazo, tanque! ¡No más! Muy bien, estamos poniendo un punto final. ¿Cuál es la mejor chapa que te han puesto? La mejor chapa que me han puesto, me pusieron a mí baño de discoteca. ¿Por qué? Porque todos los lunes amanezco atorado. Muy bien, queremos por favor toda la gente de Depor aplaudir al gran Juan Carlos Sorderique que hoy día nos acompañó. Un aplauso por favor. Gracias muchachos. ¿Saben qué? Son tres nada y malos que están acá, pero aplauden como si fueran veis. No, mentira. Gracias chicos, gracias a todos mis amigos de Depor. Parece que todos están concentrados. Sí, como que no les interesa lo que estamos hablando acá, ¿no? No, 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 cada uno está concentrado. Mirá, por ejemplo, tenemos, a ver, Marit no quiere ni voltear. Ahí está Marit, ¿no? Marit está muy concentrada. También está el señor Lazo, que en el video de Depor de Navidad se hace el gran pelotero. Se hace su finta, su recutecu. ¿Y es más malo? No, juega bien, juega bien, juega bien. Sí. María Fé, muy seria. María Fé con los audífonos, si es la que no escucha, pues está con los audífonos. ¿Tú fan de quién eres? ¿Fan de quién eres de todas? De acá no, yo soy hincha de María Fé. La única que viene con zapatos hondos. Sí, 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 sí. Pisa un chicle y siente el sabor. Yo quiero agradecerles, muchachos. Voy a decirles nuevamente un gran aplauso para Blanco y Nuevo. Muy bien, gracias Juan Carlos. Listo, señores. Y a nombre de la gente de Depor, a nombre de Negro y Blanco, que pasen una linda fiesta navideña en compañía de la familia, que es lo más importante. Sí, de verdad, eso es lo más importante. Pásenla con la familia, disfruten. Los regalos, de verdad, nos ponen un ratito serio, los regalos son secundarios. El que puede regalar, regale, hermano. El que no, no importa. Lo importante es estar unidos porque la familia es lo más importante del mundo. El día que a los tres nos ha pasado perdamos un familiar, va a ser muy doloroso. La familia es lo más importante y pasen en familia que de verdad la van a disfrutar. Feliz Navidad para todos, muchachos. Que el otro año también sea un gran año para ustedes, se lo merecen. ¿Y puedo despedirme con un chistecito? Sí. Ok, con el chistecito de Juan Carlos Obrerita y nos vamos. Antes del chistecito, yo solamente tengo un pez. Tú, por ejemplo, ¿qué pedirías de regalo para Navidad? Un regalo para Navidad que se apure y que se apresure el juicio a Burga. Yo pediría de que prohíban terminantemente la música de los Toribianitos. Los odio. Los odio. ¿Alguien puede decir que...? Sopa le dijeron a mí. ¿Cómo? La sopa estaba muy dulce. ¿Qué sopa es dulce? Canción estúpida. ¿Qué es un churumbel? Dime, ¿qué es un churumbel? ¿Qué es un churumbel? Ay, verdad. ¿Qué es un churumbel? ¿Qué es un churumbel? ¿Qué es un churumbel? Dime. ¿Cómo me estás haciendo reflexionar? De acá salgo y averiguaré qué es un churumbel. Ya, y otra cosa. Mi único regalo es que los Toribianitos sean prohibidos, exiliados. Y yo, mi regalo para Navidad sería que, por favor, ya me den mi programa para los ratoncitos. Ojalá Dios quiera que pueda salir. Hay novedades para el otro año, así que... Hay novedades, son novedades. Así que ya los ratoncitos serán ratas, pero ya está. El chistecito de Juan Carlos Orderique. En exclusiva, ¿ustedes saben cómo le dice un mexicano a su hijo que lea? ¿Cómo? ¡Híjole! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Híjole! ¡Gracias! Gracias.